Los informales de la localidad Bosa cuentan con una feria propia, una oportunidad para vender sus productos en un lugar en el que no invaden el espacio público. Con el apoyo de la Alcaldía Local de Bosa y otras entidades, este proyecto en su tercera edición busca incentivar las ventas de los comerciantes informales que se han visto afectados por la pandemia del COVID-19. Y también podemos encontrar personas con emprendimiento, las cuales se han visto en la necesidad de tomar otras formas de ingreso para sostenerse en sus familias teniendo en cuenta la emergencia sanitaria del COVID-19. Los vendedores ven con optimismo estas iniciativas y piden a la Alcaldía Local que estos espacios se sigan generando en el sector. Me parece muy bueno lo que están haciendo porque así uno muestra sus proyectos que tiene. Veo esto como una gran oportunidad para nosotros los vendedores informales, una fuente de empleo para poder darle apertura a esta situación tan crítica que hemos venido pasando ya desde hace un año. En esta vitrina comercial pueden encontrar desde artesanías, artículos navideños y ropa para toda la familia. Los comerciantes piden a los asistentes evitar las aglomeraciones y respetar las medidas de bioseguridad.